Buenas tardes, mi nombre es Javier Ebral y voy a hablar de las SmartCards. Este es el inicio que seguiré. Comenzaré con una breve descripción general y arquitectura básica. Comentaré por encima los estándares más habituales utilizados para continuar con algoritmos de seguridad y diferentes aplicaciones. Antes que nada, definir qué es una SmartCard. Una SmartCard es una tarjeta en general de plástico, del tamaño de una tarjeta de crédito. Que contiene un pequeño microprocesador. Capaz de hacer diferentes cálculos, guardar información, manejar programas, etc. Todos estos mecanismos protegidos mediante una avanzada seguridad. Se pueden clasificar las SmartCards bajo diferentes patrones. Comentaré tres de ellos. Según funcionalidad, acceso y tamaño o forma. Según funcionalidad, existen dos tipos. De memoria y con microprocesador. Las de memoria sirven simplemente para aportar datos. Están formadas por memoria EOSProm, ROM y cierta lógica de seguridad muy básica. Las de microprocesador. Ya no solo son para aportar datos, sino para hacer funciones mucho más complejas. Están formadas por EOSProm, ROM, RAM, CPU y lógica de seguridad avanzada. Según mecanismos de acceso, de contacto, son las más habituales. Las que necesitan un contacto físico para la transferencia de datos. Sin contacto, utilizan tecnología RFID. Pero también conlleva alguna desventaja, como una distancia limitada, limitaciones en memoria de usuario y en funciones criptográficas. Por último, las multicomponentes son unas tarjetas muy específicas para dispositivos magnéticos y de chip. Según tamaño y forma, como veis, puede ser por tamaño tarjeta o mini tarjeta. Y según forma, puede haber diferentes tipos, como pen USB, llave o incluso anillo. La arquitectura básica la he distribuido en hardware y software. El hardware, obviamente, además de las tarjetas, es necesario tener un lector de tarjetas. También de dos tipos. De contacto y wireless. La clasificación es la misma que antes. Los de contacto, conexión física y tienen una velocidad elevada. Por el contrario, los sin contacto, utilizan de nuevo RFID. Pero consiguen una velocidad de transferencia menor debido al envío de mayor número de cabeceras para evitar las colisiones. En cuanto a arquitectura software. Las arquitecturas de Smartcard pueden diferir mucho el software en función del ámbito en donde se aplican. En concreto, nos centramos en el PCSF, que significa Personal Computer Smartcard. Son especificaciones que relacionan el uso de esas tarjetas con los ordenadores personales. Está compuesto básicamente por dos componentes. Los drivers selectors, que se instalan en el sistema operativo del PC. Resource manager, que es el responsable de gestionar los accesos de las aplicaciones. El interfaz de usuario, que todos conocemos. Y finalmente, el proveedor de servicio, que son básicos para que las aplicaciones puedan acceder a los servicios de la tarjeta. Existen tres tipos de servicio. Almacenamiento, autenticación y criptográficos. Comentaré los estándares más habituales en estos sistemas. Según la ISO, tenemos tres, los más importantes. El 7816, compuesto por 14 partes. Las tres primeras de ellas son aplicables para las tarjetas de contacto. Y definen características físicas y eléctricas de las conexiones. El resto de las partes son para todo tipo de tarjetas. El 14443 define lo que se denomina una tarjeta de proximidad. Es decir, son para tarjetas wireless. Y define estándares, ciertos protocolos para identificación y pagos. El 15693, similar al anterior, pero esta vez es lo que se denomina tarjeta de vecindad. Es para las tarjetas que cubren una mayor distancia, entre un metro y un metro y medio. Estándares biométricos, pues los dos principales. El 358 provee un modelo de alto nivel de autentificación biométrica. El 398 describe elementos necesarios para el intercambio de datos de una manera estándar. Los tres estándares más importantes de la FIPS. El primero, el 186, es un conjunto de algoritmos para generar y verificar firmas digitales. El siguiente define un algoritmo criptográfico para proteger datos electrónicos. Y el 140, el último, define requisitos de seguridad pertenecientes al diseño e implementación del módulo criptográfico. El Global Platform no es un estándar en sí mismo, es una asociación encargada de establecer estándares para habilitar infraestructura e interoperabilidad para sistemas desmarcables, sobre todo en entornos industriales. Y para finalizar, los dos últimos organismos, el MV2000 simplemente define pagos con tarjetas inteligentes a grandes rasgos. Y el que he comentado anteriormente, el PCSC, Personal Computer Smartcard, que no es más que es un grupo que ha desarrollado especificaciones abiertas para integrar Smartcards y ordenadores personales en diferentes ámbitos, como pueden ser salud, seguridad corporativa, comercio electrónico, etc. Ahora, con continuación, me centré en la seguridad. Antes que nada, definir unas definiciones básicas. Primero, ¿qué es autenticación? Se define como el proceso por el que se establece la identidad de un software o una persona. En el caso de comunicaciones, a través de una red, se trata de establecer de forma fidedigna la identidad de los que intervienen. Confidencialidad. Proceso mediante el cual se consigue que la información a transferir únicamente pueda ser accesible por las personas a las que va dirigida o estén autorizadas para ello. Integridad. Pues cómo conseguir que la información enviada no pueda ser alterada durante la comunicación. Y finalmente, el no repudio, hace referencia a los mecanismos necesarios para lograr que nadie pueda negar la autoridad de un mensaje. En este esquema, podemos ver los principales algoritmos existentes en función de si se utilizan para conseguir autenticación, confidencialidad, integridad y no repudio. Entre ellos, comentaré el funcionamiento de los más importantes, como es el DES y el RSA. El DES es un algoritmo simétrico y se basa en cifrar bloques de 64 bits, mediante permutación y sustitución. Además, se utiliza una clave de 64 bits. Por el contrario, el RSA es asimétrico y su funcionamiento es basado en el producto conocido de dos números primos, grandes, elegidos al azar y mantenidos en secreto. En cuanto a mecanismos de seguridad, se utilizan para asegurar la integridad y la autenticación. Los dos principales, para integridad del CCV, Cryptographic Check Values, básicamente se consigue mediante el uso de unos números secuenciales y para conseguir autenticación se utilizan las firmas digitales. Los tres destacados son RSA, DSA y Fiat Xamir. RSA lo comenté anteriormente. El DSA Digital Signature Algorithm, que es válido únicamente para crear y generar firmas digitales, no para encriptar y desencriptar. Y finalmente el Fiat Xamir, que es el algoritmo que se basa en el conocimiento cero. A continuación, describiré los métodos de seguridad. Existen básicamente dos tipos, los basados en el host y los basados en la tarjeta. Basados en el host, la tarjeta es una simple portadora de datos, por lo tanto no contiene microprocesador. Todas las operaciones se utilizan en el propio host y como comentario, en la interacción entre tarjeta y host es bastante vulnerable. Los métodos basados en la tarjeta, pues obviamente la tarjeta es un elemento activo, contiene microprocesador, todas las operaciones importantes se hacen dentro de la propia tarjeta y esa interacción es mucho más segura. Amenazas a la seguridad. Para analizar los peligros es necesario examinar dos áreas específicas, ataques internos y externos. Los internos pueden provenir, por ejemplo, de empleados descontentos en una empresa, ya sea introduciendo, por ejemplo, un virus, intentos de formación de unidades de red, etc. Ataques externos se producen habitualmente en el link, en la parte más débil de seguridad de cualquier empresa, es decir, donde se puede interceptar la comunicación o la transmisión. Habitualmente es en la tarjeta de las marcas. Finalmente, describiré unas cuantas aplicaciones. Aplicaciones de acceso. Las marcas son cada vez más aceptadas como credenciales para sistemas de acceso físico y lógico. Los niveles de seguridad pueden variar dinámicamente dependiendo de diferentes factores. Nivel de amenaza percibido, la hora, etc. Las smart cards nos aportan seguridad en tu end. Otra aplicación, los pagos. Las tarjetas de crédito son uno de los principales mecanismos de pago sobre Internet. La falta de seguridad en estos sistemas es una de las razones por la que aparecen las smart cards. Estas tratan de mitigar toda esa desconfianza en los pagos en la red, gracias al cifrado extremo a extremo, como he comentado anteriormente, definiendo en tu end protección continua de la confidencialidad e integridad de la información por medio de encriptado de origen y desencriptado en destino. Otra aplicación, las tecnologías. Las tarjetas SIS que conocemos todos, los móviles. En la actualidad se está extendiendo la tecnología NFC, Near File Communication, a través de la cual se pueden utilizar los teléfonos móviles para efectuar pagos wireless, como compra de entradas o credencial de acceso. Existen diferentes mecanismos, como podemos ver en la figura. También podemos ver aplicaciones de salud y de transportes. Las de transportes, como pueden ser los típicos pagos de billete o aparcamiento. Un sistema que está en continuo desarrollo, que es el Automatic Fair Collection, el AFC, que utiliza tecnologías de las marcas wireless para recaudar pagos de las tarifas correspondientes. La última aplicación, las multi-aplicaciones. El hecho de implementar grandes sistemas multifuncionales requiere de una gran planificación. Las SmartCard actúan a menudo como anexo de unión entre las diferentes aplicaciones de software y casos de uso. En la figura, vamos a ver a partir de un sistema complejo, donde hay una inscripción y una expedición de las tarjetas. A partir de un sistema centralizado, el Carmarine, el server, pues podemos gestionar todo un sistema complejo, ya sea de hospitales, policía o incluso banco. Para finalizar, conclusiones. La utilización de las SmartCard se está en constante crecimiento, ya que las principales características que proporciona son las de seguridad, portabilidad y uso individualizado. El desarrollo de la sociedad de la información exige la generalización de la confianza de las personas en estos mecanismos de seguridad. Para hacer frente a esta necesidad, se han creado instrumentos capaces de acreditar una identidad, asegurar la procedencia e integridad de los mensajes entre emisor y receptor. Estos instrumentos son los certificados digitales. Las tarjetas inteligentes proporcionan un mayor grado de seguridad ante la utilización de certificados digitales. Ya que el chip que incorporan está diseñado para evitar la extracción maliciosa de datos. Y todo esto a un coste muy aceptable. Muchas gracias.